Sobrevivo en la soledad de un sueño Y aunque duela no me quiero despertar Ya son miles los días que no duermo Me falta el aire pa' respirar Y aunque me ahogan, me tiran, me hieren Y me condenan en la soledad Hoy despliego mis alas, yo quiero echar a volar Y aunque me traten de locos, estoy cuerdo Aunque era un mundo por recorrer Buscando sueños que me llenen de una vez Sueños, sueños son No dudes de ti, siempre habrá una razón Sueños, sueños son Para levantar tu voz Sueños, sueños son Por los que luchamos con esta canción La que te trae este creador de sueños En el corazón Sueños Sueños Muchos sueños Luchando por esto y pienso Con dinero nunca se podrá pagar Fama o premios Ya no quiero eso Vosotros sois mi felicidad Los que me ahogan, me tiran, me hieren Y me condenan en la soledad Hoy despliego mis alas, yo quiero echar a volar Y aunque me traten de locos, estoy cuerdo Aunque era un mundo por recorrer Buscando sueños que me llenen de una vez Sueños, sueños son No dudes de ti, siempre habrá una razón Sueños, sueños son Para levantar tu voz Sueños, sueños son Por los que luchamos con esta canción La que te trae este creador de sueños 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 Presentando creadores de sueños Dime tú si alguna vez soñaste en algo Son sueños Me levanta, despierta, dedicación, esfuerzo y constancia Perseverancia Inicios de una estrella más Que va especial entre tantas vidas que quedaron sin flash Vencí tantas veces a nobles gigantes Con manos sin guantes tacharon mi pose de un ser arrogante Yo Creadores de sueños en vida Su lema Creando escuela Creando estilo Creando vida Sueños, sueños son No dudes de ti, siempre habrá una razón Sueños, sueños son Para levantar tu voz Sueños, sueños son Sueños, sueños son Por los que luchamos con esta canción La que te trae este creador de sueños En el corazón Sueños, sueños son No dudes de ti, siempre habrá una razón Sueños, sueños son Para levantar tu voz Sueños, sueños son Por los que luchamos con esta canción La que te trae este creador de sueños En el corazón Sueños, sueños son Sueños son Sueños y sueños son Gracias.